El clásico de Hollywood, El Príncipe y la Corista, llega al Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Hoy nos visitan dos de sus actores, dos rostros muy televisivos, Lluvia Rojo y Bryce Efe. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Igualmente. Bryce, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Ya sabes que celebramos muchísimo tus éxitos, vuestros éxitos allá por los feroz, etc. Bueno, ¿tenéis alguna película de animación favorita? Ya que estamos hoy en un especial de animación. Pues bueno, a mí me gusta mucho Monstruos S.A. Y había una que se llama algo así como El Castillo Ambulante. Sí, sí, sí. De Villazaki. Sí, esa me gusta mucho. ¿Y a ti, Bryce? Y yo, pues la verdad es que me encanta Ratatouille. Me llega al corazón muchísimo. O sea, me parece que tiene un mensaje increíble. Los expertos en animación de Pixar suelen elegir Ratatouille. ¿Ah, sí? Bueno, estrenasteis el 29 de junio El Príncipe y la Corista en el Teatro Cofidis Alcazar de Madrid. Recordamos un poco el argumento, por si a alguien no le suena por la película. Vale. ¿De qué va? Ah, que lo recordamos nosotros. Ah, que lo vamos a recordar. Tú eres la Corista y tú eres el Príncipe. No, yo soy el rey. Él es el rey. Tú eres el rey. Sí, yo hago de rey, hago de rey adolescente. Bueno, la cosa es que yo, Javibi y Marta Fernández Muro, otros dos de los actores, somos la familia real Cárpata, que acaba de llegar a una coronación en el extranjero. Y esa noche, mi padre, que es el regente y el que está gobernando mi país ahora mismo, Javibi, invita al personaje de Lluvia Roja, que es una corista, a pasar una noche con él... De pasión y amor. Exacto. Que nunca sucede así. Y pues ocurrirán una serie de líos y enredos muy divertidos. Claro. Es que, bueno, yo creo que entra este personaje, que es el de la corista, que es una norteamericana, así como muy chispeante, en un contexto muy férreo y muy aristocrático, así antiguo, ¿no? Entonces, bueno, pues va modificando un poco las cosas. Bueno, a todo el mundo en casa, o quizá a alguno le esté sonando la historia por la película, ¿no? Sí, la película original. En 1957. El... Meryl Monro. El bisbel acorista con Meryl Monro. Con Meryl Monro. Y luego el biopic que hicieron hace cinco años así con Michelle Williams también y Kenneth Branagh. Estaba nominada ella por ese papel. Ella estuvo nominada al Oscar, ¿no? Ella estuvo nominada. Michelle Williams, creo. Pero este biopic era sobre la malísima relación que tuvieron, ¿no? La relación entre Lorenz Olivier y Meryl Monro. Lorenz Olivier llegó a decir que el odio que había sentido por Meryl Monro era una de las emociones más intensas de su vida. Qué bonito, creo. De hecho, no hizo más cine hasta pasadas como décadas, porque se quedó un poco traumatizada por esa relación. Sí. Que, bueno, hay que decir que la obra es una adaptación de la obra de teatro en la que está adaptada la película, que la hacía Lorenz Olivier en el teatro con Vivian Leigh. Era su mujer. Era su mujer. Y que precisamente cuando se hizo la adaptación cinematográfica, pues Vivian Leigh no fue la corista, lo fue Meryl Monro. Y esa es una de las razones también de esa enemistad. Empezó mal la cosa. Y esa falta de química que se ve en pantalla. Que no iba contento él. No iba alegre a él. Nada bien, nada bien. Cosa que no ocurre en la obra que hacéis. Por supuesto. No. Aún así, yo no he visto la película, ¿eh? No he querido verla. No, no has querido. No he querido verla. La veré. Pero te impone mucho lo de saber que, bueno, tu papel lo... No, por las comparaciones y eso. No, no, no. No, no me impone. Lo que pasa es que no quiero ver la película para no contaminarme de lo que ha hecho otra actriz maravillosa como ella. Prefiero un poco tirar mi personaje... ¿Qué os recomendó Pilar? Pilar Castro, que es la directora, que como diría Paquita, es una actriz 360, directora 360, es una artista 360, lo hace todo. ¿Qué os recomendó Pilar para preparar vuestros papeles? Que vierais la película, que no, que fueseis... A mí primero me dijo que no y después en un momento dado me dijo que sí y yo dije no, me rebelé. Y no, no la he visto. Hombre, a mí con respecto a la película no me dijo nada en concreto. Yo no la recordaba muy vívidamente, pero la vi antes de la obra, la verdad. Pero mi personaje, por ejemplo, es bastante distinto al de la película. Porque en la película está como... En la película se centraron mucho en la relación del príncipe y la corista, o sea, de Marilyn y de Lawrence y dejaron un poco a los personajes como más pequeñitos. Y aquí recuperan un poco la esencia de la obra original, en la que tienen un peli más de presencia y que tienen como una trama un poquito más allá. ¿Y tu personaje te gusta? A mí me gusta mucho, la verdad. ¿Es un menor de edad? Sí, algo de que tengo 16 años. No sé dónde están, pero bueno. Y me gusta mucho precisamente que tiene como una lectura política muy chula. A mí me encanta porque es el enfrentamiento entre la nueva y la vieja política de repente, que es algo que está muy de actualidad también. Y es este príncipe joven que está del lado de su pueblo, que se ve aplastado por los deseos del regente, que es un señor antiguo, que no tiene ningún tipo de amor al lugar donde gobierna. Es un poco como un príncipe podemita contra un regente rajoyano. Sí, bueno, casi más extremo todavía, ¿no? Sí, bueno, desde luego. O sea, que no está basada en la monarquía actual. No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No rotundo. Príncipe podemita, no, no. Bueno, tú no paras, Bryce. Tenemos tantas cosas que preguntarte desde la última vez que viniste. Claro, estás rodando el año de la plaga, has rodado con Coixet. Te has pasado no sé cuánto tiempo en Nueva York. Todo esto porque espiamos tus redes sociales y lo sabemos. Pero claro, aunque la resaca del orgullo es larga, como mínimo tenemos que comentar tus declaraciones, vamos a verlas. Madre mía, ¿qué habrás dicho? En el orgullo, yo soy el primero que ha sido homófobo conmigo mismo en muchas ocasiones, pensando que no me iban a llamar porque soy gay. Así que, ¿qué puedo decir yo? A ver, esto agitó bastante las redes. ¿Por qué quisiste hacer hincapié en este tema? Bueno, vamos, yo no es que quisiera hacer hincapié. Es la homofobia. No, me lo preguntaron en la entrevista y es que de repente creo que... Además, en la entrevista era como a raíz de todos los boicots y de lo polémicas que son las declaraciones. De repente, pues, era sobre cuando Paula Echevarría dijo esto de ni machista ni feminista, tal. Y pienso como que somos muy exigentes con los demás. Y como que todos, en realidad, pues, hacemos mil cosas mal y que basta ya de estar buscando lo que nos están diciendo los demás cuando anda que no tenemos nosotros que mejorar, ¿no? Eso pienso yo. ¿De Jorge Cremades también? De Jorge Cremades también. Yo acabo de hacer un vídeo, he hecho un vídeo hace nada con él. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Lo vemos? ¡Ay, no! Hola, seguramente alguna vez has oído hablar de algo llamado gay. ¿Ah? Pero, ¿sabes para qué sirve un gay? Ah, gay, gay, sí, yo soy gay. Un gay puede ayudarte a vestir mejor. Azul y negro, no. ¿Negro con negro? Hombre, a mí dos negros me encantan. ¿Sabe ondear una bandera? También te puedo ayudar a ligar con mi mejor amiga. ¿Le digo que sí quiere una cita? Sí, pero sin el icono del plato. Hazte con un gay. Como has podido comprobar, hacen exactamente lo mismo que un hetero. Bueno, se acuestan con personas del mismo sexo. Bueno, quizás alguna diferencia hay. Pero hazte con un gay o hazte con un hetero. ¿Por qué has querido echarle un cable a Cremades? Está muy preocupado. Bueno, no sé quién le ha echado el cable a quién. Si es que yo estoy encantado de hacer un vídeo con él, me parece que es un chico... A ver, pero todo esto pasa después de la manifestación en Barcelona, intentando boicotear su obra. Y tú, cerca de la fecha del orgullo, decides protagonizar este vídeo. Eso es echar un cable, Bryce. Vale. No, yo lo primero que quiero decir es que Jorge Cremades hace humor. Que nos puede gustar más o menos, pero es humor. Entonces, cuando la gente dice que hace apología del machismo, apología de no sé qué, pues mira, el humor no hace apología de nada. El humor es lo contrario a hacer apología. Es desacralizar las cosas, reírse de ellas. Y pues nos hará más gracia o menos, pero es que no es el tema. Porque de repente, cuando digo que he hecho el vídeo, me dicen, pero ¿y aquel vídeo que hizo de...? Pues es que el tema no es si a mí me gusta un vídeo o no que hace Jorge Cremades. El tema es que tendrá derecho a hacer el humor que le apetezca, nos guste más o menos. Bryce, pero precisamente el entorno de las redes, ¿no crees que es contrario a lo que tú dices? O sea, porque los incendios de los que hablas, todos se han producido en redes sociales. Tanto Cremades, como Paula... Y algunos no se han apagado. No, es verdad, y yo es lo primero que digo. Si después de hacer el vídeo, había un montón de comentarios en Twitter y quería como entrar y hablar sobre ello, pero era imposible, porque Twitter es como enemigo del discurso y no se podía como aclarar nada. A ti no te gusta mucho, ¿no? Yo no lo encuentro útil. Te parece que con 140 caracteres no hay discurso. No se puede decir nada, exacto. ¿Y tú qué crees, Lluvia? ¿Se puede discutir con 140 caracteres y decir algo lógico? Yo que Twitter lo tengo un poquito abandonado precisamente por eso, porque creo, no le veo del todo la utilidad salvo para lanzar mensajes y un poco recibir, no sé, no... Prefiero Instagram. Me parece que prefiero mostrar lo que quiero con una imagen y con un texto más extenso o menos, lo que yo quiera, ¿no? Pero 140 caracteres están demasiado limitados. Pero estoy muy de acuerdo que es más bien para lanzar, más que para debatir. Sí, es para lanzar. Es un ping-pong absurdo entrar en discusiones por Twitter, pero sí que se puede expresar lo que uno quiere. Tampoco es que Instagram se preste mucho al debate. Pero al menos es un entorno mucho más amable, mucho más efectivo, más reposado. Está más controlado para esas cosas, ¿no? Como que tú puedes bloquear de verdad... Es incendia. Sí, tú puedes bloquear de verdad. O sea, no es tan fácil hacerte una cuenta de Instagram y empezar a insultar a la gente, que en Twitter hay miles de estas, ¿no? Bueno, y que no es lo que se lleva en determinada red social, pero a veces esos 140 caracteres son suficientes para muchos piropos. Pili, ¿la echan mucho de menos en Twitter? Ah, sí, claro, la echan de menos. Bueno, pero todavía... ¿Y tú la echas de menos? Todavía no han vivido una temporada. Pili, de cuéntame. Sí, pues yo la echo de menos. De momento no. De momento no he tenido tiempo para echarla de menos porque acabo de abandonar su ser. Pero bueno, quizás sí. 16 años yo creo que en algún momento la echo de menos. O no, no lo sé. De momento no la echo de menos. Bueno, en Instagram hemos descubierto tu perfil de madre de acogida de todo tipo de especies animales. Ah, sí. O sea, todas, desde... Bueno, gatos, muchos, gatos, todos. Bueno, tres. Chihuahua. Tres es el número perfecto. Chihuahua mayorcito, ¿no? Sí, sí. ¡Ay, Fox! Sí, Chihuahua. Bueno, pues esto es una incautación de la policía de Alba, que es la protectora con la que yo colaboro, y bueno, pues de un criador ilegal. Y nada, sí, mira, ahí estamos él y yo aprendiéndonos el texto del príncipe y la corista. Y también tuve de acogida cinco meses a Lucy, una cerdita vietnamita. Y tengo... Soy madre... Bueno, mi casa es como nodriza. O sea, tengo muchas veces gatitos... ¡Ay, ahí está Lucy! Tengo gatitos huérfanos también. Sí, bueno... ¿Para cuándo, no sé, cobras tarántulas o otro tipo de cosas, no? Pues bueno, no me importaría. Si las hubiera, no me importa nada. ¿No adoptas panelistas de likes? No, la verdad es que no. Animales de likes. Yo llego ya con gato incluido. Si me adoptas. Pero has rodado conducta animal, ¿no? Sí. Que además eres una vengadora. Una vengadora de los maltratadores de animales. Sí, ha salido el tráiler, además, hace 24 horas, me parece. Y no sé, la película ya está filmada, hecha y ahora a ver cuándo sale. Bryce, ¿cuándo volvemos a ver a Paquita? Pues cuando queráis. Está la primera temporada online. Gracias, Bryce, gracias. Gracias. Pero bueno, ¿en algún momento rodaréis? Pues todos queremos hacerlo, la verdad. Bueno, se va a hacer. No me digas el cuándo, que ya sé que no me lo puedes decir. No hay nada cerrado real. No hay nada cerrado real. Si no te lo diría, pero no... Bueno, o sea, que estos son deberes para septiembre, ¿no? O sea, si en septiembre no tenemos noticia de esto, vamos a tener que iniciar una campaña en serio para la vuelta de Paquita Salas. Yo lo que digo de la campaña es siempre lo mismo, que es cuando veáis que me corto el pelo, preocuparos. Ahí empieza. Bueno, iremos a veros al teatro. Ahí está. Es que la echamos de menos. Es que es malo de mí. Yo también, yo también. Y yo también. Pea. 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 ¡Gracias!